No pude dejar de amarte, tu naciste para mi Al final lo comprendí, por eso vine a buscarte Espero no sea muy tarde y haya reservado en ti Un espacio para mi, donde poder refugiarme No pude dejar de amarte, tu naciste para mi Al final lo comprendí, por eso vine a buscarte Espero no sea muy tarde y haya reservado en ti Un espacio para mi, donde poder refugiarme Quiero ver en tu mirada esa misma llamarada de ternura y de pasión Que no me cambies tu risa por un gesto de dolor Recíbeme con un beso y abrázame dulce amor Aquí sobran las palabras, yo dejaré que mi alma venga a reemplazar mi voz Para decirte en silencio que si es pecado el amor Que si por él nos condenan, yo pagaré por los dos Que si por él nos condenan, yo dejaré que mi alma venga a reemplazar mi voz No pude dejar de amarte, tu naciste para mi Al final lo comprendí, por eso vine a buscarte Espero no sea muy tarde y haya reservado en ti Un espacio para mi, donde poder refugiarme Quiero ver en tu mirada esa misma llamarada de ternura y de pasión Que no me cambies tu risa por un gesto de dolor Recíbeme con un beso y abrázame dulce amor Aquí sobran las palabras, yo dejaré que mi alma venga a reemplazar mi voz Para decirte en silencio que si es pecado el amor Que si por él nos condenan, yo pagaré por los dos Que si por él nos condenan, yo dejaré que mi alma venga a reemplazar mi voz Gracias por ver el video